saludos mis queridos amigos y amigas bienvenido al canal y hoy estaré hablando sobre las monedas american woman quarter del 2023 pero en este caso son monedas de prueba y de plata que pronto estarán disponibles les dejo en la caja de información aquí abajito del vídeo el link y varios vídeos sobre estas monedas de american woman quarter que ya pues ya había preparado anteriormente donde pueden obtener también le voy a dejar el link donde pueden obtener dichas monedas y estas preciosas monedas han llegado a ser bastante importante para muchos coleccionistas ya que honran a mujeres que se consideran notables y han hecho contribuciones en la comunidad de eeuu si usted le gusta este tipo de vídeo y todavía no se ha suscrito espero que se anime y se suscriba y no se olvide activar la campanita para que siempre le llegue notificación cada vez que coloco un nuevo vídeo pero sigamos con el tema sobre estas monedas del 2023 que son un conjunto o set de monedas de prueba y de plata que provienen de la casa de la moneda de los eeuu y estarán disponibles para la compra el 4 de abril del 2023 bueno ya el mediodía ya ya van a estar disponibles de hecho estas monedas provienen de un programa que se llama american woman quarter y son una serie de cuatro años que celebran los logros y las contribuciones realizadas por mujeres que han dado forma a la historia de nuestra nación y ayudaron a llanar el camino para las siguientes generaciones de hecho si usted está interesado en obtener estas monedas para su colección pues le diré que este programa empezó desde el 2022 y continuará hasta el 2025 como se habrán dado cuenta la casa de la moneda ha emitido cinco monedas cada año y este set de monedas de prueba y de plata estarán por el precio de 80 dólares de hecho este juego viene con un certificado de autenticidad además estas monedas de prueba tienen un acabado esmerilado producido en la casa de la moneda de los eeuu en san francisco con un 99.9 por ciento de plata veamos brevemente los diseños en el lado reverso que honran toda a todas estas mujeres notable empezaré hablando de betsy coleman piloto defensora y pionera que voló a grandes alturas como la primera piloto afroamericana y la primera nativa americana y la también y la primera fría afroamericana en obtener una licencia de piloto internacional no hace tanto tiempo que preparé un vídeo que hablaba de la próxima mujer notable y fíjense en que es edith kanaka olé compositora cantante indígena hawaiana custodia de la cultura las tradiciones y la tierra nativa veamos la próxima moneda de eleonor ella fue primera dama autora defensora de las libertades civiles y los derechos humanos presidenta de la comisión de derechos humanos de las naciones unidas e instrumental en la aprobación de la declaración universal de derechos humanos ahora hablemos de la moneda que honra a jovita y dar que ella fue periodista activista maestra organizadora comunitaria defensora de la educación bilingüe y sufragista mexicano estadounidense el diseño presenta una representación de jovita y dar con las manos entrelazadas y bueno por último hablaré de la moneda de maría no sé si lo estoy pronunciando bien pero lo pueden ver en pantalla su nombre y es la primera bailarina principal importante de eeuu que rompió barreras como bailarina nativa americana si usted desea saber más sobre las características de estas monedas del 2023 american woman 4 les dejaré el link de un vídeo que es más completo de estas monedas y lo que y lo que está detrás de cada uno de sus diseños de estas preciosas monedas recuerden para más información visiten el sitio web de us mint punto g o v en la sección donde donde dice produce que dio y busquen la fecha del 4 de abril del 2023 que ahí van a encontrar el set de estas monedas espero que este vídeo haya sido de su agrado y se animen a adquirir esta preciosa moneda del 2023 american woman 4 de prueba y de plata si le gustó este vídeo pues apreciaría un dedito arriba un like y que siga compartiendo mis vídeos en las redes sociales para que llegue a otros hogares y se aprovechen de tanta información actualizada muchas muchas gracias por su gran apoyo y nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho bye